Yo cuando me enteré de que Christopher había hecho una exclusiva para Intima La verdad que me sorprendió bastante porque conociéndole como creo que le conozco No me esperaba que él fuera a hacerlo Porque él muchas veces se ha negado en grabar cosas conmigo Porque no le suelen gustar este tipo de cosas Bueno, él en su vídeo dice que se encuentra mal Que efectivamente se casó para toda la vida Yo también me casé, o sea, me casé con él para toda la vida No para separarme a los cuatro meses Eso no estaba... ni por asomo lo había pensado